Imagina estar en los años 90. Estás trabajando en un documento de Word y de repente aparece un clip animado, sonriente, que parece saberlo todo. Sí, hablamos de Clippy, el primer asistente virtual que muchos conocimos. Aunque no siempre era útil y a veces podía resultar hasta molesto, fue la primera vez que vimos cómo una máquina trataba de ayudarnos directamente. Y sí, aunque muchos no lo crean, ese fue el inicio de lo que ahora conocemos como asistentes virtuales. ¿Te suenan Siri, Alexa o Google Assistant? Conozcamos pues un poco de esta evolución. Aunque muchos lo recuerdan más por lo molesto que por lo útil, Clippy fue uno de los primeros intentos de crear un asistente virtual. Su función era sugerir consejos sobre el uso de Word, pero más que ayudarte a escribir una carta, parecía querer llamar tu atención sin parar. Y aunque no era perfecto, Clippy nos abrió la puerta a la idea de que las máquinas podían intentar entendernos, anticiparse a nuestras necesidades y así ayudarnos, aunque fuera de una manera un poco básica en ese momento. ¿Pero qué pasó después de Clippy? Pues de ahí en adelante la tecnología dio pasos agigantados. Avanzamos de esas figuras animadas a los asistentes de voz que hoy conocemos. Pero para que esto se diera, pasaron algunos cuantos añitos. Fue recién en el 2011 que Apple dio un salto adelante con Siri, su primer asistente de voz integrado en el iPhone. Siri no era un asistente animado como Clippy, sino un sistema de inteligencia artificial que comprendía comandos de voz. Y esto se dio incluso antes de que conozcamos bien el significado de inteligencia artificial. Con solo decir, oye Siri, podías preguntarle cualquier cosa, desde cómo está el clima hasta recuérdame comprar leche. Y Siri te respondía, directamente desde tu teléfono. La magia de Siri estaba en la combinación de reconocimiento de voz y búsqueda en internet, lo que le hacía mucho más útil que sus predecesores. Esa fue oficialmente la primera vez que interactuamos con nuestros dispositivos de manera tan fluida, como si habláramos con un asistente humano. Pero lo loco es que no era una voz artificial, sino que era real. ¿Se imaginan todos los textos que tuvo que grabar esta señora? Luego, en 2014, llegó Alexa, la asistente de Amazon. Y aquí las cosas cambiaron aún más. A diferencia de Siri, que estaba integrada en el iPhone, Alexa vivía en un dispositivo independiente, el Amazon Echo. Alexa no solo respondía preguntas o configuraba alarmas, sino que podía controlar otros dispositivos en tu hogar. ¿Quieres apagar las luces sin levantarte? Solo tienes que decir, Alexa, apaga las luces. ¡Y listo! Alexa también permite reproducir música, controlar la temperatura del hogar e incluso hacer compras en Amazon. Fue un paso más allá de lo que Siri había logrado, porque Alexa no se limitaba a ser un asistente personal, sino que se convirtió en una especie de cerebro de la casa inteligente, representando también un gran avance en la tendencia del internet de las cosas. En ese mismo año, Google también se sumó a la carrera con Google Assistant. Google ya era para ese entonces el rey de las búsquedas en internet. Así que no fue una sorpresa para nadie que su asistente de voz tuviera una gran capacidad para encontrar información rápida y precisa. Con Google Assistant, además de realizar tareas simples como enviar mensajes o recordar citas, podías hacer búsquedas complejas. Imagina estar cocinando y preguntar, Google, ¿cuánto tiempo hay que cocer la pasta? O Google, ¿quién ganó el mundial en 1998? En segundos tienes la respuesta. Bueno, hoy en día, al igual que Alexa, Google Assistant también es el corazón de muchos hogares inteligentes, controlando también luces, termostatos y otros dispositivos conectados. Y la evolución no se detuvo ahí. Cada vez son más los asistentes virtuales que utilizan inteligencia artificial para aprender de nuestros hábitos, anticipar nuestras necesidades e incluso hacernos sugerencias. Siri, por ejemplo, te recuerda llamadas importantes basándose en tus patrones de uso. Alexa, por otro lado, aprende tus rutinas para activar luces o apagar dispositivos automáticamente. Y Google Assistant, con la potencia de los datos de Google, puede brindarte información detallada sobre casi cualquier tema. Lo más interesante es que estos asistentes ya no están limitados a nuestros teléfonos o altavoces inteligentes. Hoy están también en nuestros relojes, televisores, autos y cada vez se integran más a nuestras vidas. Es como si siempre tuviéramos un asistente personal listo para ayudarnos con lo que sea. Hoy, los asistentes virtuales son mucho más que herramientas de ayuda. Se han convertido en compañeros digitales que están cada vez más integrados a nuestras rutinas. Y aunque a veces extrañamos la simpática torpeza de Clippy, no hay duda de que la evolución de estos asistentes apenas está comenzando. Y es que hemos pasado de un clip animado, torpe pero carismático, a asistentes virtuales que saben cuándo tenemos una cita, qué música nos gusta o cómo nos sentimos incluso. Y aunque aún queda un largo camino por recorrer, la inteligencia artificial y los asistentes de voz siguen avanzando a pasos agigantados. Así que la próxima vez que le pidas algo a Siri, Alexa o Google Assistant, recuerda que todo empezó con ese simpático Clippy, el pionero en este fascinante viaje hacia un futuro más inteligente. Alexa, turn off the lights.